La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. La musicoterapia es una profesión de la salud que usa la música para mejorar la salud y el bienestar de las personas. La Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con musicoterapia desde hace varios años, creando espacios creativos, interactivos y participativos donde se mezclan la música y la terapia. Todo esto con el fin de brindar bienestar, mejorar el estado de ánimo y ayudar en el manejo del estrés, la ansiedad y el dolor. Hoy les traemos una sesión para ustedes que pueden aplicar desde sus casas u oficinas. Esperamos que lo disfruten. Hoy desde el servicio de musicoterapia del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos la alegría de invitarlos a ese espacio, a ese podcast, sobre un tema muy importante para nosotros que es la música y la relajación. Hoy vamos a hacer una relajación guiada con música en vivo para ustedes. Tenemos varios instrumentos aquí, como pueden ver, guitarras, cuencos, instrumentos que se llaman un tambor de olas, tiene un sonido como las olas del mar, unos samafones. La idea es que ustedes pueden aprovechar de ese espacio para luego también practicarlo en la casa, en sus espacios laborales, con sus familias, con sus amigos. Va a estar disponible para ustedes y esperemos que esa relajación guiada les sirve mucho y les ayude a estar un poco más calmados en esos tiempos tan tormentosos. En esta ocasión nos va a acompañar Ryan, que va a ser la persona a la cual vamos a dirigir la relajación guiada que vamos a acompañar con los instrumentos y con la música, para que ustedes en casa puedan seguir las instrucciones que le voy a dar a él. Ryan, te voy a invitar a que encuentres una posición muy cómoda en la silla o en el lugar donde ustedes prefieran hacer este ejercicio y los voy a invitar a que respiremos profundamente por la nariz, mantengamos y botemos por la boca. Como si estuviéramos soplando por un pitillo una vez más. Te invito a que vayamos relajando cada parte de nuestro cuerpo. Vamos relajando nuestros pies, nuestras piernas, los dedos de las manos, los brazos, la cadera, el abdomen, los hombros, el cuello, la cabeza y los ojos, los cuales te voy a invitar a que si quieres y es tu deseo, cierres o mires fijamente algún lugar en el espacio. Te invito a que te concentres en los sonidos que vamos a hacer y que cualquier pensamiento, emoción o idea que tengas simplemente déjala pasar, déjala fluir como si dejaras fluir el agua de un río, las nubes en el cielo o las olas de un río. a medida que vas escuchando los sonidos te invito a que pienses en un lugar que asocies a un estado de calma y de bienestar que te brinda ese lugar. puede ser un lugar real o un lugar imaginario que te importa que es la sensación de calma y de bienestar que te brinda ese lugar. a medida que vas recorriendo el lugar te invito que encuentres un espacio un rincón el rincón más especial y más significativo de otro lugar y te invito a que pongas toda tu atención en contemplar ese espacio mientras la música te va acompañando. y te invito Amén. 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 En el momento que lo creas conveniente, muy lentamente puedes ir moviendo los dedos de tus pies, moviendo los dedos de tus manos, tus piernas, tus hombros, tu cuello y tu cabeza. Y antes de abrir tus ojos, te invito a que tomes una respiración profunda, te invito a que abras tus ojos y vuelvas lentamente a este espacio, a este lugar, al aquí y al ahora. Recuerden que estos espacios son muy importantes para ustedes, buscar momentos de tranquilidad y relajación, y la música puede ser un gran aliado en estos momentos. Pueden estar en la casa, si no tienen instrumentos disponibles, o personas que hacen música en vivo, pueden buscar una canción que les inspira tranquilidad, relajación. Se pueden sentar en sus sofás, en sus camas, en sus puestos favoritos en la casa, en los espacios laborales, y buscar esos momentos de tranquilidad, de recargar energía, que ayuda mucho para el manejo del estrés, para reducir niveles de ansiedad y mejorar el bienestar y la calidad de vida. Estas actividades pueden ser diariamente, ojalá, son espacios cortos, si piensan, por ejemplo, en su canción favorita, una canción que les ayuda a estar tranquilos, duran tres, cuatro, cinco minutos, lo que demora la canción. Idealmente pueden ser espacios regulares, no tienen que ser todos los días, si no lo logran, pero ojalá dos, tres, cuatro veces a la semana sería ideal. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast, esperamos volvernos a ver pronto. Gracias. 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 Gracias.